Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión de Amazing Spider-Man 2, exclusivo de la tienda Disney. Vamos a pasar primero con el empaque. Ahí como podrán checar, Marvel Select. Una imagen de Spider-Man. Dos de los accesorios que no se los quise sacar, pero bueno, ahí están para que los chequen. Ahí están. La parte de lado. Y parte de atrás. Ahí para que chequen. Y bueno, eso todo y para que chinges. Eso sería todo por parte del empaque, perdón. Y bien, ¿con qué nos va a venir esta figura? Como vean en el empaque, viene con dos telarañas. Nos va a venir obviamente con la cabeza de Peter Parker. Ahí para que la chequen con un muy buen esculpido. Hay detalle, hay este... Bueno, al rato lo paso a explicar eso. Pero para que chequen... La cabeza. Nos va a venir con varios cambios de manos. Esta que ven aquí. Lanzando la telaraña y que obviamente se remueve. Ahí. Para que la chequen. Y volvemos a encastrar aquí. Una mano semiabierta. O más bien abierta. Ahí bastante bien. Todas tienen articulación. Hacia los lados. Por excepción de estas. Y... Nos va a venir con un par de puños. Ahí como podrán checar. Una para sostener la telaraña esta grande. Ahí está el hueco. Y estas que se me hacen demasiado genéricas para mí. No sé en realidad que función cumplan. Con los ganchitos o todo eso que traen estas telarañas. Pero no difieren mucho de la de puño. Ahí como podrán checar. No, no es esta. Ok. Más que llevan un poco más abierto lo que es el pulgar y no tan cerrado. Bien. Pues vamos a checar la figura. Sus detalles. No sé si hacerla hacia atrás. Y... Ahí como podrán checar. Pues... Tenemos un buen trabajo de pintura. Ahí como podrán checar. La araña en la parte del pecho. El trabajo de pintura en los ojos bastante bien. La araña que lleva en la espalda. Y por aquí chequen. Parte de abajo. Parte de abajo. Los pies bastante bien. Muy bien esculpido. Puse de fondo a las que tengo de Marvel Select. De las películas. Ya que obviamente pues... Este güey es de las películas. Así que... Dije... ¿Por qué no poner a las demás series pasadas en las películas? Voy a removerlo de su stand. Voy a remover la telaraña. Ok. Por allá. Puntos de articulación en la figura. Hay que tener cuidado porque... Si bien esta parte de la articulación... Cuando nos viene la figura nos va a venir así. Perdón. Entonces al momento de estarla pusiendo... Se va a abrir... De este modo. Así como lo están checando. Si lo queremos poner en una pose. Lo que hay que hacer es manipular el ball joint. De esta forma. Hace tope. Movemos esta parte de aquí. Y... Como podrán checar. Ok. A ver. Hace tope. Y ya no se abre este... Así totalmente. En forma de Y. Hace ahí este... Un tope bastante bien. Es cuestión nada más de manipular el... El... Ball joint. Y bueno. Puntos de articulación. Puede subir... Ambas piernas. Hasta ahí. Va a ser su tope. Puede abrir en forma de Y. Y como mencione. Si lo ponemos así. Pues... Va a ser tope. Si lo manipulamos. Pues va a tener un mayor rango de... Articulación la figura. Puede mover lo que es el muslo. Rotar más bien. Perdón. Pinche idiota. Ok. Eh... Tiene doble punto de articulación. En las rodillas. Como podrán checar. Eh... Puede bajar. Subir lo que es el tobillo. Y hacerlo... Hacia los lados para mayor estabilidad. Eh... He visto videos en los que les molesta que... Que en vez de tener el crunch que es el cuadrito este. Para moverlo hacia abajo y hacia arriba. Implementan lo que es la articulación en la parte del abdomen en vez de un crunch que divide. Y que bueno, de cierta forma pierde algo de estética la figura. Pero para mí está más que bien la figura. Eeeh... Rango en la cabeza hasta ahí. Hacia abajo. Hacia los lados. Pueden mover los hombros. Rotar los 360 grados. Mover los codos hacia los lados. Un punto de articulación en ambos codos. Puede rotar 360 grados ambas manos. Pero como mencioné. Esta no tiene la articulación. Hacia abajo. Hacia arriba ahí como podrán checar. Eh... En articulación para mí... Ok, se va a caer el buey. Ahí está. Está... Está dentro del buey. Lo aceptable no se van a poder hacer tantas poses tan dinámicas como un Marvel Legends, por ejemplo. Pero eh... Lo compensa bastante bien el esculpido y el trabajo de pintura. Ahora para remover la cabeza. A diferencia de Wolverine que sí cuesta. Un pedo estar removiendo la... Este... Perdón, pinche imbécil. Intercambiar ambos esculpidos. Este... El rostro. Este es mucho más sencillo. Ahí como podrán checar sale fácilmente. Y por si quieren checar el detalle... De la máscara. Y bueno, colocamos esta. Ahí. Y... Y curiosamente no sé por qué este... La cabeza de Peter Parker... Tiene mayor rango de articulación. Hacia atrás. Eh... Ahí como podrán checar. Hacia abajo también... Este... Si tiene mayor rango de articulación que con esta cabeza. Ese sería un punto malo por parte de esta figura. El otro punto malo que yo le encuentro a la figura... Estoy echando un montón de luz por eso. O sea, los detalles. Ok. Es que... Es que... Es muy flojo. En la parte de la ingle. Ahí como podrán checar... Pues se va para atrás. Anda medio pedernal... El... El wey. Pero bueno. Eh... Ok. Creo que ese... Es un punto malo que voy a... Ok. A ver. Ok, ya. Vale, madres. Es un punto... Este... Malo por parte de... La figura. Creo que esos serían los... Dos únicos puntos malos que le encuentro. Bueno, tres. La... Las manos que se me hacen muy... Genéricas. Eh... Que les acabo de mencionar. El rango de articulación por parte de... Esta cabeza. Y... Que bueno. Que tiene... Ese problema que se compensa con la... Estabilidad. Dependiendo de... Cómo se manipule el... Ball joint. Eh... Pero por esculpido. El trabajo de pintura. Y... Checando otros videos... Con... La... Primera versión de... Eh... De... La primera película de... Amazing Spider-Man. Puedo... Decir que es un Spider-Man... Eh... Mucho más estilizado. Mucho más acorde... Al de la película. Y sin lugar a dudas... Eh... El... Head Sculpt. O... La cabeza. Es... Mucho más fiel... A... El personaje... Que la... Otra versión. No la tengo... Pero este... Si cheque varios... Videos... Para... Hacer más o menos... Un comparativo. A... Ahora con respecto a... Esta figura... A diferencia de... La de Thor. Que ya le puse... Este... Unos sombreados... Unos tonos... Eh... Más oscuros... Porque... No tenía ni... Sombreados... Ahí como podrán checar... Pues ya se ve mejor... Definida la... Figura... Tanto... En el cabello... Como... En el head... Es cool. Esta figura... Eh... Si tiene... Sombreados... En los ojos... Voy a echar un poquito... Para atrás... Estoy tratando de que ve... En lo que son los ojos... Y... En los labios... Lo que... Le da mayor definición... A la figura... Así también tiene... Un trabajo de... Pintura más oscuro... En el moldeado de... El cabello... Ahí como podrán checar... Bastante bien... Una figura que... Para mí en lo personal... Está bien... Y... Ahí está otro... Es el problema que les digo... Que se va así... Como de lado... Y... Bien señores... Espero que les haya gustado... Esta revisión... Y si no ya saben... Pueden mentarme la madre... Y con esto... Me despido... ¡Gracias! ¡Gracias!